Atendemos en promedio a 180 raciones. Una de las grandes ventajas que tenemos en el uso del gas natural es menor contaminación, la limpieza también es más fácil y también el ahorro en el tiempo en lo que es la preparación de los alimentos. La llama es más intensa, por lo tanto se disminuye en los tiempos de cocción. Perú, progreso para todos.